Buenos días, estimados alumnos del primer año secundaria. Les saluda el profesor Ángel Arroyo y también por encargo de la profesora Gloria Sánchez del área de educación para el trabajo. Bienvenidos a la tercera sesión. Bien, empecemos por la situación significativa. El crecimiento económico del país requiere del trabajo y las habilidades de muchas manos y eso hace necesaria la creación de nuevas empresas, contribuyendo en gran medida a reducir el desempleo. Las principales formas para lograr el progreso de un país es que sus ciudadanos cuenten con una calidad de vida que les permita tener un bienestar integral. ¿Qué sucedería si las empresas ya no producen? ¿Cuál es nuestro propósito? Conocer la empresa y cómo desde su clasificación aporta para enfrentar a la problemática del país. Analicemos la situación presentada. ¿Cómo aportan las empresas en el crecimiento económico del país? ¿Qué sucedería si las empresas por alguna razón fracasan? ¿Tienes algún familiar que sea empresario? ¿Qué produce su empresa? Actividad central. Primero debemos comprender qué es una empresa. Para eso vamos a subrayar los datos principales. Empresa. Las empresas forman parte de la base de los mercados. El bienestar de una sociedad depende en gran medida de los resultados de las empresas. El vínculo entre el ciudadano y la empresa no solo se establece cuando este es un empleado o un cliente, sino que las acciones de ambos en el día a día afectan a los dos. Las personas influyen en el consumo. Son quienes deciden si gastan o ahorran, lo que repercute directamente a la facturación de las empresas. Por su parte, estas generan competencias en los mercados y mejoran la cantidad y la calidad de la oferta. ¿Cómo se clasifican las empresas? Se clasifican en industriales, comerciales y de servicio. Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias primas. Las industrias a su vez se clasifican en extractivas cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sean renovables o no renovables. Ejemplos de este tipo de empresas son las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. Manufactureras. Son empresas que transforman la materia prima en productos terminados y pueden ser de consumo final o de producción. De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera directa las necesidades del consumidor, por ejemplo, prendas de vestir, muebles, alimentos, aparatos eléctricos, etc. De producción. Estas satisfacen a las personas de uso de consumo final, ejemplo, maquinaria ligera, productos químicos, etc. Comerciales. Son intermediarias entre el productor y el consumidor. Su función primordial es la de compra-venta de productos terminados. Pueden clasificarse en mayoristas, minoristas, comisionistas. Mayoristas. Venden a gran escala o a grandes rasgos. Minoristas. Que a su vez son detallistas. Venden al por menor. Comisionistas. Venden de lo que no es suyo. Dan a consignación. De servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez se clasifican en transporte, turismo, instituciones financieras, servicios públicos, energía, agua, comunicaciones, servicios privados, asesorías, ventas, publicidad, contable, administrativo, educación, finanzas, salud. Responde a las siguientes preguntas. En estos momentos, las necesidades del consumidor es comprar mascarilla. Según la clasificación, ¿qué empresas lo produce? ¿Qué empresas comerciales están habilitadas por el gobierno en los días de la cuarentena? Nombra tres servicios que brindan las empresas en esta pandemia y explica por qué. Las personas influyen en el consumo. Son quienes deciden si gastan o ahorran. Lo que repercute directamente a la facturación de las empresas. De acuerdo a esta premisa, las empresas que prestan servicio de turismo, ¿cómo han sido afectadas por la restricción del libre tránsito? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? En nuestro país, ¿las empresas son importantes? ¿Sabes cómo se clasifican? ¿Sabes cómo crear una empresa? Metacognición. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana necesitamos de una empresa? Según su clasificación, ¿qué empresas consideras que tienen un rol muy importante para enfrentar al COVID-19? ¿Por qué? Muchas gracias por la atención prestada. Y recuerden, ser bonifacino es compromiso de honor.